antes de empezar el vídeo quiero que pasen por este canal se suscriba activen la campanita vean los vídeos lo compartan en el like es un canal muy activo sube vídeos de videojuegos pues juega los videojuegos que están ahora en el momento los más populares como pueden ver aquí quiero que pasen por allá también hace sorteos mucho sorteo hace pasen suscríbanse y vean el contenido del apoyo ya ustedes saben ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! My name is Lawrence Kosta. This is my AK-47 and today I get to shoot my boss. Don't try this at home. No penetration. Length is valuable. Protected. That's right. All right, so this vehicle's ready to go now, right? Yeah, this vehicle's finished. We're actually planning on shipping it tomorrow. What the hell are you doing, Lawrence? What the hell are you doing? What the hell are you doing?